Bien Cristian, qué manera de cerrar el año, rostro cansado pero corazón contento. Muy feliz, muchos premios, muchos amigos, la verdad no me esperaba una noche tan linda. Una terna que ya era difícil, la ganaste y después si fuera poco, en el podio. Sí, bueno, lo del podio ya ni siquiera lo esperaba, fue una gran sorpresa, estoy muy muy feliz, muy agradecido. Bueno, ¿a qué se debe esto? Porque también tiene todo un sacrificio, un compromiso. Bueno, mucho amor por el deporte, pasar muchas horas, entrenar mucho toda la semana. Y bueno, hoy que los costos se elevaron mucho y que por ahí no siempre se puede estar tirando, bueno, se entrena en lo que se llama dry fire, que es en fuego seco, no se hace tiro pero se entrena igual, digamos. Esto, bueno, lo lleva en alto al tiro, a los tiradores también aquí en la zona. También a nivel provincial, nacional, ¿has participado? Estuve, participé en los nacionales, participé, estoy participando del campeonato argentino federal. Tuve la suerte este año de poder ganar uno y poder por primera vez traer reconquista a un triunfo de IPCC. Así que estoy muy feliz por eso. ¿Qué significa esto, cerrar el año con este reconocimiento? Muchas felicidades, la verdad no lo esperaba. Muchas, pero muchas felicidades y por eso estoy muy agradecido. ¿Ahora se cierra el año con estos festejos o ya hay actividad? No, no, en una semana estamos tirando de vuelta, tenemos que cerrar el campeonato FBI. Vamos a hacer un nocturno en el tiro. ¿Dedicatoria? A todos los compañeros del tiro, a todos los buenos compañeros que me tocaron en el tiro. Felicitaciones. Y muchas gracias, muchísimas gracias.